No kiririte y gañe emaite ningo y no jueza La buena paciencia es fuerte huireiña de ya y poro Y coñaje en doje y bae cué pebaje y bae cua moja Gañamo a sante kiririnje y teme porque ya yo hay poro Abrandare y gira que aje cosea aje ya e ya va Aja sa jaza hasta yo poca va aja ser eh je Uperamos ceja en mi becue aje consolabo Ahora ponderamos cobajo y paciencia va a nacer eh je